¡Mucha atención, Sion! ¡Que ya llegan las marionetas, Taz! ¡De la granja de Zenón! Hoy presentamos más... ¡A cantar con Bartolito! ¡Bartolito, Tó! ¡Bartolito, Tó! ¡Bartolito, Tó! ¡Muy bienvenidos a las marionetas de la granja! ¡Sí! ¡Muy bienvenidos! ¡Mu! ¡Mu! ¡No! ¡Así hacen las vacas, Bartolito! ¡Tú debes cantar como un gallo! ¡Exacto, Bartolito! ¡Tengo una idea! Si te asustas un poco, tal vez aprendas a cantar bien. ¡No, no, 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 no! ¡No, Llobobeto! ¡Eso está muy mal! Solo quería ayudar. ¡Vamos a cantar una canción para aprender los sonidos de los animales! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cañón! ¿Qué le parece, Patroncito? ¡Excelente idea, Llorito! ¡Yo no soy un animalito, pero puedo acompañarlos con mi risa! ¡Sí! ¡Vamos a cantar! Allá en el campo hay una granja con marionetas, tas particulares. Desde el lobo hace, y el lorito, la vaca, Zenón, y yo hago miau. Allá en el campo hay una granja con marionetas, tas particulares. ¡Sal! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡El lobo hace! ¡Au! ¡Au! ¡Y el lorito! ¡Barrr! ¡Rrr! ¡La vaca! ¡Mu! ¡Y yo jajay! ¡Y Bartoleto! ¡Barrr! Allá en el campo hay una granja con marionetas, das particulares, res, el lobo hace y el lorito, yo hago musenón y Bartolito. Allá en el campo hay una granja con marionetas, das, particulares, res, el lobo hace y yo hago la vaca, senón y Bartolito. Allá en el campo hay una granja con marionetas, das, particulares, res, yo, yo fuerte, y el lorito, la vaca, senón y Bartolito. Allá en el campo hay una granja con marionetas, das, particulares, res, el lobo hace y el lorito, la vaca, senón y Bartolito, la vaca, senón y Bartolito, la vaca, senón y Bartolito. ¡Re, Bartolito! ¡Lo logrado! ¡Excelente! ¡Lo logré! Si no fuera porque canto muy mal, cantaría muy bien. ¡Exacto! ¡Exacto! Creo que no entendí lo que dijo. ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Yo tampoco! 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 CC por Antarctica Films Argentina